¡Cuidado! 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 ¡Cuidado con las curvas! ¡Spirit of Bikers! ¡Cuidado aquí! ¡Curva peligrosa! ¡Sigue en pedalear! ¡Vamos a 45 kilómetros por hora! ¡Vamos a 45! ¡45! ¡Ahí va! ¡Con el culito respingo, Gustavo! ¡No le cabe nada! ¡Ay, ay, ay! ¡Moginito! ¡Cuidado ahí! ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Curva, curva peligrosa a la derecha! ¡Y ahora hacia la izquierda! ¡El camino es todo igual, muy sinuoso! ¡Y seguimos! ¡Ahora vamos a 45 kilómetros por hora! ¡Mucho cuidado! ¡Cobrante! ¡Contrazo! ¡Y empieza la cuesta arriba! ¡El Tour Mare empieza! ¡Cambiamos a plato mediano! ¡Ya se nota esto! ¡Esto se nota, eh! ¡Esto ya es diferente! ¡Demarraje! ¡Vamos a cambiar! ¡Aquí está la subida! ¡Dia! ¡El grupo Spirit se está partiendo! ¡Ya disfrute, tío! ¡Había un demarraje de Ahtron y de YouTube ya parado! Después un grupeto burrabo Y el porno Y me hará Que se ha quedado Se queda Arpiturra Se queda, no puede señores No puede Parece que se van a unir los grupitos Solo me han Instagramado Y miren el campo de Amapola Precioso Impresionante No todo oro lo que reduce Y esto pica Cuidado coche Y esto pica más que su puta madre Aquí vamos con la cabeza de carrera Yo tenía problemas en un momento de incertidumbre Con los cambios Pero el ritmo se usó el problema Perfecto Carlos Andrés ¿Otos? 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 Para ti, grado, para abajo tú, eh? ¡Eso, tío! ¡Para abajo para la barra, eh! hay una de las subidas ya quedan un par de kilómetros venga que la moto no puede ir el primero que es paisaje esta claridad en el mes de mayo y se empina la carretera se empina la carretera y empieza a ver diferencias aguanta, aguanta Rimbos ya se ve el fondo por ahí va la vía del tren quiere decir que la estación está cerca pero pica se ha acabado el repecho como pueden ver hemos pasado de 45 kilómetros por hora a 14 muerto y muerto no puedo respirar me duele, me respira nada más que llega abajo me come un plátano no se come nada de nadie ahí está, ahí está la zona baja se ve la meta miramos hacia atrás y solo se ve a Astro a unos 15 segundos del grupo Pantani siempre ha descolgado Pantani no puede no rinde, no rinde sin dopaje esto es un último repechito de un 3% más o menos en estos momentos llevamos 21 kilómetros de mapa tenemos a unos 25 de la meta de este coche no vale caerse ahí está ahí está el del culote largo ahí se ve la estación ahí la pueden ver quedan unos 500 metros para la meta para la meta volante y llegan a tu paro Richard Mirenque y Claudio Kepoche van a ser unos relevos ahí están todavía no han empezado las hostilezas se están vigilando se están controlando y Gustavo se va a caer seguro se lo está jugando arriba con la tierra la verdad que el paisaje y empiezan los demarrajes ahí vamos en la moto 1 hay que tener bastante cuidado porque esta culpa es cerrada y gana gana Claudio Kepoche y yo viene un tren casi se nos cierra viene un tren bueno primeras impresiones perfecto guapísimo está muy guapo próxima vez la subimos guapísimo he tardado en encontrar las marchas pero cuando la he encontrado yo me he cagado en un par de curvas que he derrapado bueno pues colgamos la esa última esa última ha sido jodía ok 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 ok